Los periodistas de Suelta a la Sopa han experimentado muchos cambios físicos en estos seis años de show. Como nuestro Jorgito Bernal, a quien Telemundo le obligó a cambiar el peinado con el que nos deslumbró en los primeros shows de Suelta a la Sopa. Lo primero que me hicieron a mí, porque esto me lo hace, me lo hizo cambiar Telemundo. Y se me hace falta que seas más serio. ¿Qué hago? Este peinado hace 34 años de mi vida. No me hace falta que te lo dejes más largo, no sé qué. Y empecé a experimentar y apareció el peinado ese que era de lado y luego se fue transformando al peinado que era como Kim Jong-un, que era afeitado en los costados, pero largo arriba. Y ahora es como que la mitad de los dos, depende como todo en la vida, a veces amanece de un lado, a veces amanece del otro. He comido mucho, he viajado mucho, no, en serio, cuando veo las fotos digo, chica, pero qué muchacha tan delgadita. Ni me reconozco, parece otra panelista. De verdad que cuando veo las fotos que le envié a la gente cuando quería entrar aquí, primero qué ridícula era. O sea, ¿cómo vas a mandar las fotos para buscar un trabajo en el traje de baño? Bueno, yo acaso pretendía ser modelo de boxeo. Bueno, he ganado unas libritas, sí, es verdad. No contaba con eso, paradójicamente yo siempre pensaba, yo decía, cuando yo trabajo en televisión, cuando yo haga cosas en televisión, voy a estar constantemente en una rutina de ejercicios y de dieta, y paradójicamente es cuando menos tiempo he tenido de hacer ejercicio y dieta. Antes yo iba por lo menos cinco días al gimnasio, a la semana, ahora voy y se caso tres, y trato de cuidarme más en la alimentación, pero yo creo que ya es el metabolismo que me ha ido cambiando. No me he puesto más gorda que como otros, no me he puesto. Te puedo decir que estos dos años han sido de aprender muchísimo, porque por primera vez en mucho tiempo no soy la jefa, yo siempre he sido la jefa de mis proyectos y de los programas en los que he estado. Entonces creo que cuando llego a Suelta a la Sopa, entender cómo trabajan, me encantó, he aprendido muchísimo y creo que esa es mi evolución. Hace seis años, lucía mucho más delgado y lucía más viejo. Cuando yo comencé a Suelta a la Sopa, yo creo que tenía como 20 libras menos. Con el tiempo, o sea, fui ganando peso y ahora estoy tratando de bajar otra vez un poquito. Pero también noto que en esa época que estaba tan flaco, se me notaban mucho las bolsas de los ojos y las arrugas. También el Botox ha ayudado un poco, la verdad. En 2014, José Joel fracasó como productor teatral intentando rendirle tributo a su padre, el príncipe de la canción, donde la falta de público provocó que fuera cancelada.